bien pues ya estamos de vuelta ya están ahí el team ya está formadito bueno de hecho magic art y bicho como que no son parte del team pero bueno los haremos porque pues porque hay que rellenar espacios y va a decir ok ya podemos dar los repelentes a gusto sin preocuparnos de que se nos vaya a pasar algún par o algún clave y repelente y ya por los objetos y las demás peleas así que de este lado tenemos que mierda con el repelente pasa nada porque tenemos un entrenador cortándonos y eso si no mal recuerda son revivir que me chica a esto sale con chile obviamente me preocupa chile porque ya llegando a nivel 11 se va a poner un poco tosco con el grosero como lo que viene siendo eco metálico así que es bueno lo confundí con otra cosa adiós ok si lo aguanto no esperaba que lo aguantara pero bueno que es lo que es lo que hemos comprado no recuerdo bien ahorita lo checamos la marca que a 7 yo veo al 11 y a la mitad del siguiente nivel intenta a lanzar rocas pero no puedo aprender más de cuatro movimientos así que seguramente Le quitaré el mega puño Ya que es una No me gustó Es un ataque muy débil Muy bien, olidó el mega puño Y aprendió lanzar rocas Mira yo que ya iba a malgastar una Una MT Ok, sigue Voltor Y Vamos Vamos a estrenar nuestro ataque Y se supone, bueno es que el otro Avalanche es tipo tierra Si me equivoco Pero también es roca También es roca Se supone que tengo piedra dura Para que los ataques del tipo de roca sean más fuertes Pero bueno Emocionado Probablemente subal El nivel chupas Casi Casi subimos de nivel Ok, vamos a por este objeto Que es Una poción Que bien nos hará falta No, yo creo que ya Este nivel no creo WTF Un puto repelente No sirve Aquí tenemos un Requie delicioso caramelo raro Ah, y otro cazabichos Nos ha mandado un poderoso Caterpie Bueno, yo creo que Que ya está En el punto Me preocupa el puente Pepita Ya que Va a desnambar los encuentros Y Y la subidira de nivel Va a estar Va a estar fuerte No, yo creo que ya No, yo creo que ya No, yo creo que ya Quizás Otro derribo Y lo noqueamos Ok, no No fue el caso Ok Solo debe cambiar Es el ¿Cuántos placajes me has dado Y apenas te envenenas? Crítico Pichu Bien Cree que el golpe De Geodude Va a ser crítico Pero no No fue el caso En el 10 6 más Y tendremos Un buen tenidorino Y ya no tendremos Que preocuparnos Por el nombre Ah Bien No vi que subió Pero muy bien ¿Vas a cambiar? Claro Una batalla épica La batalla Más épica De todas No, que barbaridad Vamos a usar A A Pichu A ver si Si nos quiere obedecer Vamos Pichu En mi gusto Fortaleza Ok Si nos obedeció Probablemente Ya no cao No lo hubo Una de buenas Salió de la Pola con el pie Derecho Ok Y así es como Subo en nivel A mis Pokémon Aunque bueno Yo creo que Todos harán lo mismo A menos que tengan El carácter caramelo Raro Otro Otro Yo creo que un puñatura no estaría muy bien Yo creo que ese Pichu ya empieza a quererme Hay que recordar que la felicidad del Pokémon también influye mucho aparte del nivel Ok Magikarp subió al nivel 8 Pelosh gana 120 Porque dólares Sigo sin saber cuál es el nombre de la moneda del mundo Pokémon Aquí tenemos otro objeto Este pinche pelón creo que no me dice nada Pero se encontró cuerdo vida Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice el Señor? Estoy buscando fósiles en las antenas del Monte Luna A veces me ayuda Brooke de la gimnasia plateada El El repelente dejaba de hacer Vamos a ver ¿Qué va a estar haciendo el repelente? Wow Esto es mucho más grande de lo que creía A luchar contra la chica mía Odish A ver ¿Qué podemos usar contra Odish? Vamos a usar Ah No me llora Pero no me llora no Que nos aguanta un poquito más Vamos a ver si Si Cadabra decide hacernos caso Esta vez Ok Anda de princesa Muy bien Bellsprout Bellsprout Este güey es exclusivo de De la verde Así que de la verde Pero ahora no me acuerdo Pero bueno Hemos ganado Cadabra ganado 297 puntos Yeah Pero Vamos A continuar con nuestro viaje Que podemos correr Joder Otro miembro del Team Rocket Nuestro trabajo aquí es muy importante Larga tiene que la que No sé por qué Siento que se me está olvidando algo Espero que no No creo que no Creo que vamos bien Magic Carp Vas a la mitad de tu evolución Así que vamos a jugar Vamos a jugar con Vamos a darle a la oportunidad A Chido Impresionante Surí en nuestro Troll Avalancha Ya Ya empezamos con problemas Güey Ese güey No se va a ir Y ahora te que traes Me da mierda Cuando se ponen a ladrarle La oscuridad Eso por qué Super vidas Tipo de bicho Un chisú Ok Un avalancha A Chido Ganó Ekans Será el próximo Vamos a jugar con Cadabra Bueno de entrada Vamos a poner Este compadre Que haga un poco de nivel Y ahora sí Vamos a jugar con Cadabra Colpo crítico Tazo venenoso Colpo crítico Ok Vamos a Salar con Fusión Gracias Repetición No recuerdo el video Que hice para capturar Abra Todo un éxito Si no lo han visto Vayan a verlo Es muy bueno Muy eficaz Digo Pues capturar Abra Así como capture a Chido Aventándole una simple Pokebola Pero pues Quería hacer algo Explicado Y que funcionara Ahí Esto realmente funciona Lo bueno Una rica coquita Adiós Ekans Ekans Ah Magikarp Ganado Que se subió En el Es raro Que se subió Así tan poquito Porque Cadabra De verdad De por sí Siendo un Pokémon ¿Para qué es el Eter? Ahorita les digo Lo que se está haciendo Déjenme Ver para qué es esto Que no recuerdo Restore 10 PP Ok Como les decía Cadabra Es de los Pokémon Que sube muy rápido Nivel Por si se está Lo evita Con el Pokémaker Hemos encontrado Ladrón Ah Vamos a ver Ladrón 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 Ok La mete 46 Puede quitar Al rival Objeto que lleve Hace daño Tiene 10 Vamos a ver Quien lo puede usar Nidoran Y Cadabra Definitivamente No lo usaré Para el siguiente capítulo Ya tendría Yo creo que unas 8 O 5 No sé Pero bueno Vamos a seguir avanzando Que esto ya va Ya muy largo Este capítulo Pero Orale wey ¿Por qué no me retas? Estás puto Estás aquí Para explorar De hecho Estoy para avanzar Pero Pero por qué no Explorar El lugar En lo que salimos Ah Magical Pinche Magical Estaba en subir Ah Vamos a jugar Con Con Pichu Batalla de Ratas A ver Tengo Ok Perdón Es que Pimí notificaciones Pimí notificaciones Pimí notueno También Que estaba Cerrado Bueno 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 Ya que insiste Joder Pichu También Si se daña Pichu Bajkarp Sube al nivel 9 Pichu Bajkarp Pichu Sube al nivel También Velocidad Y Ese máximo Fue como que Lo más relevante De este Esta Sube al nivel Quieres cambiarla Rápido A su madre Güey No te pongas de reina Te dan tu madre Y te estás de Usas placaje eléctrico Eso es todo Campeón Sube a Magikarp Y ahorita jugaremos Con Con Geodude Si Geodude Es el indicado Para Dos Bars Avalancha Gracias El team De las Reinas Ay no Me urge ganarle a Misty Yo creo que Primero Me iré a Misty Luego iré al ponte Pepita Porque si no Va a ser Super tedioso Avanzar Dorotaste El joven Pepe Bien Ok Que sigue Que sigue Que sigue Vamos por acá Vamos por esa Pidra Lunar Ok Y a por Una batalla Digo no me interesa Revivir a Pichu Porque Ay este Pendejo Porque es Eléctrico Entonces De entrada Este wey Con que vamos a pelear Es tipo Rock No nos está Haciendo Yo Yo Do Me has Impresionado Pero si eres Muy joven Y como digo Pichu No sirve de mucho Aquí Así Que El importante Es Cadabra Y Cadabra Ya Va a llegar Al nivel 20 Y bueno Si tuviésemos ataques de agua con este Magical Stand, solo podías lanzar una pistola de agua o unas burbujitas, todo sería perfecto, bien, usar el descanso, recuperar el nivel, tratar de golpear con ronquido que de antemano sé que no le da mucho daño y a fulminar con ataque con fusión Ok, one more time y me vuelves a ignorar Hay una ruta donde hay puros Pokémon tipo Veneno, creo que es en el Ponte de las Bicicletas, lugar perfecto para elevar un Pokémon Chiquico Bien Ya le habrá ganado 270 puntos Ah, ataque especial al más 4 Onix era el próximo, no Me hubiera gustado empezar también con un Onix, no sé por qué Igual el Pokémon no es como que un Pokémon digno del competitivo Pero sí me hubiera gustado empezar con Onix Y posteriormente evolucionarlo Pero bueno, vamos a darle con este equipo que... Digo... No, 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 no ¡Gracias!